¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy estamos aquí de nuevo con un juego que realmente tiene una presentación de un oso que hacemos la simulación de los ojos de un oso, pero tengo que confesarles realmente que he subido este vídeo precisamente porque como lo he grabado, quería llegar a compartirlo con ustedes pero tengo que decirles que realmente el juego para mí es una decepción, una basura, una basofia, una puta mierda pero bueno para no dejarlos de llegar a compartirlo con ustedes pues aquí se los dejo la entrega de este juego que es una simulación de un oso de la cual básicamente pues hay que ir explorando cosas y ir cogiendo pues gotillitas de agua como están viendo aquí y vivir la vida de un oso que amiguitas tú de que no sirve esta puta basura pero bueno en conclusión es eso y que básicamente pues quería llegar a compartirlo con ustedes para que vean de qué va el juego porque claro a gustos colores como ven aquí cojo una manzana tal, me voy comiendo cositas, voy explorando cosas hay cosas que realmente no puedo llegar todavía a interactuar o coger porque básicamente como soy un oso cría hay cosas que totalmente el animal por instinto todavía no conoce y nada pues básicamente es eso como les había comentado es un juego en el que se vive la vida con los ojos de un oso como ya habéis sabido y también pues comer cosas y explorar cosas vale hasta ahí vamos todos de acuerdo y es ir a la aventura de... de ir a escribir cosas acerca de su hogar en el bosque y parece ser que hay siete regiones por explorar y estamos todavía metidos en la primera yo sinceramente llegué hasta la segunda fase de la región para explorar pero como me encontré con un puto zorro pues parece ser que me ha llegado a... a matar y lo que hizo el puto juego en vez de dejarme en esa muerte y seguir continuando allí a ver qué podía hacer me dejó hasta en el inicio del puto juego donde hemos iniciado ahora anteriormente entonces como completamente no lo iba a seguir jugando porque si tanto he avanzado en el tiempo para que después me deje a mitad de camino pues no, no me importa entonces como ven aquí hay marcas, huellas que nos sirven como referencia para nosotros seguir avanzando en el bosque y ir encontrando muchas más cosas como habéis visto, habéis intentado coger un pájaro que es totalmente inviable ya que el oso, como lo había comentado, es todavía una cría y es imposible llegar a coger ese tipo de aves y ese tipo de cosas porque soy una cría y todavía tengo que subir niveles de experiencia para poder llegar a obtener... poder ser ya un oso más crecido y más inteligente porque básicamente el oso ahora, todo el oso recién nacido con el que estábamos totalmente para él es todo nuevo entonces claro, hay que ir explorando, hay que ir que él vaya aumentando y agilice su mente y vamos consiguiendo un buen tipo de experiencia pero bueno, básicamente pues eso al principio es un poco difícil porque hay cosas que el oso básicamente desconoce porque es una cría como ven aquí también intenté cogerlo pero es totalmente inviable por lo que les había comentado anteriormente porque todavía sigue siendo una cría vale, el juego básicamente que es una simulación de un oso consiste en... se ve que hay siete espacios en este caso de regiones por explorar como ven aquí he llegado a coger el conejo que básicamente lo cojo porque el conejo pues se pudo llegar a coger que si ven el conejo este en base de un conejo parece un canguro porque madre mía el conejo y como se habréis dado cuenta al yo matar el oso he tenido que utilizar varias zarpas se ve que soy una cría porque un oso ya grande adulto con una zarpa tengo por seguro que te hubiera partido hasta en dos y hasta animales más grandes como ven aquí tuve cada tres zarpas porque se ve que soy una cría todavía y bueno y me cuesta tener que poder cazar animales como un conejo o cualquier especie más pequeña como les había comentado cuando llegué a la segunda fase de la región me tuve que enfrentar a un zorro que ahí me di cuenta de que realmente era una cría y que no pude con el oso porque el oso me acabó matando entonces nada yo lo dejé hasta ahí hasta la fase del zorro porque básicamente me llegó hasta la iniciación del juego al principio y pasaba de jugarlo porque no es un juego que tampoco me llame mucho la atención y que me flipa entonces pues llegué a compartirlo con ustedes ya que lo había jugado y lo había grabado pues que manera de poder llegar a compartirlo con ustedes porque a lo mejor a ustedes les gusta la aventura y la forma de explorar ven como está viendo aquí esto no es un conejo esto es madre mía un cacho de conejo que alucina como ven pues dale zarpas allí a matarlo y poder alimentarnos el oso ahora mismo está en una fase de supervivencia porque estoy solo ahora no tengo nadie que me alimente entonces tengo que ir a fase de supervivencia como estoy aquí estoy cazando barbaramente aquí hay conejos en cantidad como habéis dado cuenta y pues entonces después como ven se puede comer cualquier tipo de cosa lo que pasa es que es eso el oso tiene pues una fase de un procedimiento que todavía tiene que ir avanzando en el tiempo que tengo que ir consiguiendo experiencias como ven aquí entré en un inventario del cual hay ciertas cosas que he llegado a obtener con lo que he comido lo que he explorado y básicamente es eso de ir subiendo un poco de nivel buscar experiencias buscar ciertas cosas que se van apareciendo por el bosque y de la cual pues hay unas ciertas variedades de lo que puedes llegar a explorar te puedes encontrar de todo el oso puede llegar a comer peces plantas robar la miel herir con ellas animales inocentes o incluso descubrir los misterios horribles de su hogar en el bosque porque infinidades de cosas se pueden llegar a hacer pues como ven yo he entrado aquí en el inventario en inglés entonces yo quise compartirlo con ustedes espero que no tengan problema ninguno en tal pero yo básicamente se lo estoy comentando se lo estoy narrando para que a ustedes le llegue a costar en acta porque claro este es un juego que básicamente no lo encontré en español me lo descargue en inglés y digo pues vale vamos a hacer interactores a ir a experimentar en este juego y esto es lo que yo he básicamente he llegado a jugar he experimentado un poco así por encima lo que es el juego tampoco es una cosa mal yo encontrarme solo con un puloso y si sabiendo que soy un oso no es una cosa que tampoco me llame mucho la atención pero bueno quise compartirlo con ustedes porque seguramente que habrá gente infinidad de gente que a lo mejor le gusta este vídeo y entonces tendré que comérmelo con patatas porque a lo mejor me dicen algunos de ustedes los que me están escuchando que básicamente no, pues sigue subiendo gameplays de este juego y siguen narrando porque realmente es interesante a mi me gusta hay cosas bastante importantes y a lo mejor pues quien quita y me llevo a enganchar el juego pero de momento no es una cosa que me apasione y que que me remueva mucho y tenga mucho interés en jugarlo porque ya como os había comentado básicamente es un juego que no tiene tampoco mucha mucha ciencia en definitiva pero bueno es una cosa que ahí está y que se puede llegar a jugar y se puede hacer cosas porque seguramente que el juego eh más adelante seguramente con fases y pasando algunos niveles de región lo que pasa es que yo como les había comentado llegué a la segunda fase de región me confronté a un puto zorro y me dejó otra vez en la primera fase de iniciación de región pues lo dejé hasta ahí porque claro no iba a empezar otra vez de nuevo a jugar el juego porque ya lo hubiese jugado pero si me hubiese llegado a gustar pero como no me gustó entonces lo dejé por la mano y digo va hasta aquí hasta aquí hemos llegado chaval entonces pues básicamente eso como ven ahora mismo he cogido hay unos pimientos ahí que el oso por por su inocencia no sabe que entonces no lo come y no lo coge hay que llegar a un cierto grado de nivel para llegar a coger ese tipo de pimientos vamos a ver esta gallina también darle 3 zarpadas 4 zarpadas para poder llegar a matarlo y poder llegar a comértelo 4 zarpadas en un oso en un tipo de gallina se ve que el oso no es que sea pequeño es pequeñisimo porque ya os digo de antemano que un oso con una zarpada se carga a a cualquier cosa hasta animales ya de un tamaño totalmente considerable pero bueno no queda de más llegar a comentarlo y ustedes mismos ver el juego mientras yo se lo voy narrando y les voy comentando mi experiencia personal y aventuras sobre este juego que realmente pues ya como comprenderán no es un juego tampoco más allá pero que tal si es verdad que a lo mejor puede ser un juego interesante si voy avanzando en varias regiones y voy subiendo regiones y entonces posiblemente se haga un poco más interesante el juego pero el inicio del juego realmente empezar así de explorar y aventura no es una cosa que realmente a mi me haya llegado a cautivar entonces pues básicamente lo jugué por porque básicamente quería ver si llegaba a sorprenderme pero no no es una cosa que me llegó a sorprender del todo y entonces pues nada quise compartirlo con ustedes porque yo encontrarme solo con un oso siendo yo un oso y estar matando animales y cogiendo setas y cosas y cosas extrañas como ven como han podido observar estos tipos de marcas son de algún animal en referencia yo creo que puede ser un oso sabes puede ser marcas de un oso que se posiblemente lo sea y me sirve como referencia ayuda a seguir un poco avanzando no? eh me sirve de ayuda para poder seguir avanzando lo que es en el juego eh y y eso básicamente pues he pasado durante todo el juego explorando cosas viendo cosas eh intentando autoconvencerme a mi mismo de que podía llegar a ser un juego realmente guay llegar a compartirlo con ustedes que de hecho lo he hecho compartirlo pero con una crítica bastante elevada hacia mi opinión personal ya que no es un juego que que cumpla mis expectativas y mis requisitos pero bueno posiblemente a ustedes si ves como aquí habéis visto ya he pasado un segundo nivel en la segunda región aquí es donde básicamente yo me encuentro con el zorro que es el causante de que caiga yo y muera pa'l carajo es como se ve aquí hay marcas cada vez estoy más cerca hay muchas más marcas y aquí aquí me encuentro al oso al oso no al zorro me llego a enfrentar con él no puedo él ya ese animal ya me ataca ya me mata porque me va a matar yo le estoy haciendo daño pero él me está haciendo mucho más daño que le estoy haciendo yo y al final caigo muerto y entonces ya aquí muero como ven ya he muerto yo por aquí dejé el juego por finalizado ya este vídeo lo dejé por finalizado hasta aquí porque no como ven acabo de empezar otra vez desde el principio y no me mola nada así que dejé el vídeo hasta aquí y espero que les haya servido de algo este vídeo y mis comentarios así que nada youtube es por el mundo con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bueno yo youtuberos dejamos este vídeo por hoy hasta aquí si les ha gustado dar me gusta y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One hasta la próxima